A través de redes sociales, una joven compartió un video para denunciar que en el centro expositor una enfermera no le aplicó completa la segunda dosis de la vacuna. En el video se observa que tras aplicarle la vacuna, la joven le pide a la enfermera que muestre la jeringa y al reclamar que le faltó aplicar una parte de líquido, la enfermera supuestamente empuja el émbolo de la jeringa y tira la dosis al piso. ¡Qué barbaridad! Ahí lo está viendo en pantalla. Vamos a ver, vamos a ver justamente lo que sucedió. ¡Qué barbaridad! Y bueno, finalmente queda grabado en video. Al respecto, la Secretaría de Salud explicó a través de un comunicado que la mujer que se observa en el video acudió en compañía. solicitó una vacuna extra en primera dosis para uno de ellos y tras explicarle que no era posible la aplicación, se molestó y le faltó el respeto a la trabajadora, es decir, a la enfermera. Luego subió a sus redes personales esta historia completamente distinta a lo que en realidad había ocurrido. Bueno, pues vaya usted a saber si efectivamente hubo un altercado o no, pero pues en el video se ve de alguna manera que la enfermera oprime el émbolo como para vaciar aparentemente una parte de la vacuna.